Música Algún día llegará que los velos de este mundo uno a uno caerán Y que Pepe el peluquero te deje de pelar Que te vende con manopla como sin ericidad Algún día llegará Y por lo que veo en alguno El día ha llegado ya El día ha llegado ya Mientras que asimilas tu ruina Aquí te cantan los escargos Hemos partido toda la lucha para irnos a Turquía Juntos de deslumbrantes coronillas Me encuentro un calvo en cada esquina Que no valía y mucha gente que se peina con cortina El calvo de los peinados Con su cuadrado El calvo encominado Bien repeinado El calvo de doble cuello El cenicero Y con su buen degradado El calvo de la caicera El calvo de nuestra vida El mundo está lleno de calvo Yo quiero pelo, ponme pelo y más pelo Que ya no le tema que se queme mi calva con el sol Ponme pelo, ponme pelo y más pelo Tú puedes cambiar Aunque este calvo de todo Y al mismo no quitaremos la gaza Que yo quiero en estas falsas El lado de todo lo calvo No te vayas a quedar con esa pena Que tú al cambio no le tema Que más tarde o más temprano Renacerán nuestras venenas Renacerán nuestras venenas Renacerán nuestras venenas El calvo de la ciudad Renacerán nuestras venenas Renacerán liberan Con el subidón de toda la leche Si aquí me he colado Con esa leyura Se presentan notas Renacer gourda Todavía no Gracias por ver el video